Continuamos con el capítulo 13, versículo 21, hasta el versículo 30. Habiendo dicho esto, Jesús se conturgó en su espíritu, y dio testimonio y dijo, en verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, perplejo acerca de quién lo decía. Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Y este, pues, hace señas a Simón Pedro para que pregunte de quién lo dice. Entonces, él, recostándose así sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Jesús responde, es aquel para quien yo mojare y le daré el bocado. Y mojando el bocado, lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y ahí mismo, tras el bocado, Satanás entró en él. Por lo que Jesús le dice, lo que haces, hazlo cuanto antes. Ninguno de los que estaban reclinados, entendió para qué se lo dijo. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Así que, habiendo él tomado el bocado, enseguida salió y era de noche. Llevamos prácticamente muchos versículos, tanto del capítulo anterior como de este que estamos hablando, prácticamente de la misma cosa, de la misma escena. Una larga despedida de nuestro Señor Jesucristo, de sus discípulos, aquellos que tanto él quería, que tanto él amaba. Nos encontramos ante una situación difícil de comprender. Por un lado tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y por otro lado tenemos a gente, según el mundo, poco letrada, con muchas dificultades para entender, para comprender y para seguir a Jesús. Solo podemos entender nosotros esta situación, comprendiéndonos también nosotros a nosotros mismos, preguntándonos qué hacemos nosotros aquí, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Posiblemente, tanto tú como yo tendríamos que hacer otras cosas, está en otro lugar, y sin embargo, nos encontramos aquí. Y en esa relación que nosotros tenemos con Jesús y la Iglesia, en esa misma relación, esa misma relación, es la que tenía Jesucristo con sus discípulos. Y así está escrito, para que nosotros comprendamos cuál es en verdad. Esa relación que muchas veces nosotros presumimos y otras nos callamos y las más nos avergonzamos porque no estamos con Jesús. Estamos en muchas historias, andamos por muchos caminos, pero muchas veces nos hemos alejado tanto que cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la muerte, no estamos preparados. Nos encontramos de frente con algo que nosotros no esperábamos que nosotros ni tan siquiera no lo figuramos porque nos sentíamos protegido. Nos sentíamos como el mundo se siente igual, protegido por otras cosas, unos por el dinero, otros por la sociedad misma, por la cultura, otros por la policía, otros por cientos de cosas que al día al día, de día a día se nos escapa. y cuando en realidad viene ese momento como en el momento de Jesús, vemos a un Jesús que no mira hacia él, tenía problemas, ¿verdad? Problemas graves, él era el hijo de Dios, él sabía a lo que había venido, él sabía a lo que fue enviado, él conocía al que le iba a traicionar, al que le iba a dejar, él conocía, y también te conoce a ti y me conoce a mí. Es una grave responsabilidad la que encontramos aquí, es un aviso para que los creyentes, para que la iglesia, nos enteremos de una vez que no podemos escondernos en nuestras cosas, en nuestras prioridades, porque Jesús te conoce, te conoció, y eso no te gustará mucho, pero eso va enlazado con lo que nosotros decíamos esta mañana, él te conoció, sabía como tú eras, no puedes engañar a Jesús, no puedes engañar a Dios, es imposible porque él te conoció antes de los mundos, antes de la creación, ya te conoció, ya me conoció, ya sabía cómo era Juan, ya sabía cómo era Oscar, ya sabía cómo era Rafael, ya sabía cómo éramos cada uno de nosotros, en el tiempo y en el espacio, y sólo podemos entender esto, en la inmensidad del tiempo de Dios, en la eternidad, su tiempo es la eternidad, él habla de eternidad, hermano, hermano, habla en el tiempo, en el tiempo, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado para Dios, es ese presente del que a veces hablo, ese presente eterno, es el ahora, te conoció ahora, en lo que haces, en lo que piensas, me conoció a mí, en lo que hago y en lo que pienso también, no, puede ser burlado Dios, Dios, no puede ser burlado, porque si nosotros hacemos, como Judas, como los discípulos, también, ¿por qué no? Nosotros, conociendo la escritura, conociendo el mensaje de la palabra, conociendo ya de muchos años estos textos, estaríamos siendo engañados nosotros mismos en una falsa, en una falsa posición, aquí el Señor, Jesús, habla claramente a sus discípulos, hay dolor en esta historia, mucho dolor en esta historia, pero tiene que estar aquí reflejada, hermano, hermana, para que tú lo conozcas, para que no cometas los mismos errores que ellos cometieron, para que cuando lo cometas sepa dónde está la salida, la salida está en Jesús de Nazaret, en él, solo y exclusivamente en él, en Jesucristo, nuestro, nuestro Señor, y allí estábamos, y de alguna manera también estábamos nosotros allí, en la mente, en el corazón de Jesús, y si a esto sumamos a millones y millones de personas que creerían por su palabra, nos encontraríamos ¿qué? en muchas ocasiones nosotros hemos sido Pedro, en otras Juan, y en otras muchas también Judas, cada vez que nosotros pecamos, fijaos bien, en el versículo 21, empieza el texto de esta tarde de que él se conturbó, es decir, en lenguaje actual que él se entristeció, era una una turbación profunda, íntima, se turbó, en su espíritu, en lo más profundo de su ser, se turbó, y él no lloró, él no se cayó, él habló a los suyos, les animó, y dio testimonio de él mismo, dio testimonio, y dijo, en verdad, en verdad, os digo, la palabra que aquí se utiliza es el amén, 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 un amén que no podemos traducir, que aquí se traduce en verdad, en verdad, os digo, que no podemos, que no hay palabras en castellano, ni en muchas lenguas modernas, para expresar la inmensidad de la certeza porque hablaba como el hijo de Dios, no había no había, en absoluto duda, en verdad, ciertamente, amén, lo hemos dicho, recordáis, alguna que otra vez, no hay palabra castellana, ni inglesa, ni francesa, no hay ninguna palabra, ni tan siquiera, en nuestra lengua madre, en latín, no la hay, por eso aquí, incluso la textual, la cual estoy usando, dice en verdad, en verdad, os digo, ciertamente, os digo, es palabra de Dios, como poder expresar lo que Dios quiere, para que aquellos discípulos, para que nosotros comprendamos que no hay duda en las palabras del Evangelio, que no hay medias tintas, que lo que nos dice aquí es un amén y amén, que se va a cumplir amén, y que él tendría que pasar por la cruz, por la muerte, por la humillación, por amor de su pueblo, por amor de su iglesia, por amor de ti, y de mí. ¿Verdad, en verdad, os digo, que uno de vosotros me va a entregar? los discípulos no podían entender, no podían comprender que uno de ellos, que durante casi tres años les había estado acompañando, le iba a entregar al poder político, al poder religioso, a los poderes de esta tierra, que había ocurrido en aquel hombre, que durante tanto tiempo había escuchado el mensaje, había sido testigo de Jesús. ¿Qué había pasado por aquel hombre? ¿Era el dinero? No era el dinero. Aquí se nos dice que el diablo se metió en él. En el momento de probar el bocado, el diablo entró en él. Tuvo una oportunidad que no aprovechó. Hubo un tiempo en el que él podría haber pedido perdón al Señor Jesús. Hubo un tiempo, una oportunidad que el Señor en su misericordia y en su amor da a todo pecador para que se arrepienta. ¿Cómo estaba Judas que no no supo captar? Se pudo haber callado pero quería llamar hacer un aviso para que aquel hombre reconsiderase su situación, su postura y su vida y volviera los ojos a aquel que tan cerca de él estuvo y sin embargo iba a entregarle, iba a traicionarle, iba a hacer algo terrible, terrible. Aquel que les dijo en una ocasión ya nos llamaré más hermanos, ya nos llamaré más hermanos, os llamaré amigos. La amistad tiene, es un plus por encima de la hermandad, de la fraternidad. nosotros tenemos que tener esa actitud para nuestros hermanos, alcanzar un pedaño más en el concepto que tenemos de las cosas y de las relaciones con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. No más hermano, sino amigo, la palabra esta amigo quiere decir algo más que amistad nadie da su vida por sus amigos. Se dice, pero cuando estamos dispuestos a hacerlo es como Él, como el Señor Jesús, de morir por aquellos que estaban entrelazados por una relación, por una relación de amistad, porque la amistad iguala a unos y a otros. Los hermanos es una frase, una palabra ya demasiado manida, pero la amistad que requiere, requiere un esfuerzo, requiere amor, requiere entrega. Todos nosotros tenemos algún amigo o alguna amiga las mujeres que han sobresalido en nuestra niñez y alguno de nosotros yo mismo digo que he tenido un amigo que hace 30 años que no lo he visto, ¿verdad? Una persona que desde mi niñez crecimos juntos y que juntos fuimos al mismo colegio y hubo una vida y hubo una relación de amistad. ¿Cuántos amigos tenemos? Muy pocos o quizá ninguno, pero Cristo es nuestro amigo. Él dio su vida por nosotros. ¿Cuánto evangelio, cuántas palabras de sabiduría no escuchó Judas y ahora ¿qué ocurre? ocurre que todos ellos se miraban los unos a los otros porque ninguno estaba seguro de su propio hermano. Ahí se descubren, se descubren la relación entre unos y otros, ¿verdad? ¿Cómo no creer a alguien que quieres y que ama? El amor es creer, el amor lo cree todo, lo comprende todo. el amor no deja de ser, dice el apóstol Pablo posteriormente, aquellos que pretendían amar mucho pero que no amaban. A esa iglesia llena de dones pero también de muchos pecados y uno de sus pecados más grande era la su falta de amor, el amor no deja de ser y hace esa relación que todos conocemos. Se miran unos a otros, no se fían el uno del otro, ¿por qué? Porque ellos dudan de sí mismos, porque ellos en alguna medida aún no habían sido alcanzados por el Espíritu Santo, estaban con Jesús, sí, pero aún no había venido a su vida el Espíritu Santo aunque vivían con Jesús y el poder y la gracia de Dios estaba sobre ellos. No de esa manera real, esa conversión que cambia todos los parámetros, aún estaban esperando por eso, por eso, por eso vemos tantas contradicciones en ellos, ¿verdad? Se miraban unos a otros perplejos acerca de quien lo decía y esto mismo ya ya estás acusando al otro hermano, ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso? Aquí está escrito para que no caigamos en ese error, porque cuando un cristiano peca contra su hermano, está pecando al igual que los discípulos contra Jesús y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Juan, el más joven de todo, Juan, el que le importó poco estar junto a la cruz y que le identificaran como discípulo, le daba igual morir, él estaba allí llorando al maestro, gritando, mordiéndose su propio cuerpo para no atacar a los soldados que le caerían, queriendo descorgar a su maestro de la cruz, al santo de Israel, al Mesías, a ese discípulo que tanto amaba Jesús, ese discípulo estaba allí recostado, recostado en el pecho de Jesús, reclinado en el pecho de Jesús y sabiéndolo Pedro, Simón, Pedro, el líder, sabiéndolo, le hace seña para que averigüe quién era el que iba a entregar a Jesús, a este pues hace seña Simón, Pedro, para que le pregunte, para que pregunte de quién lo dice, para que sea Juan el que le diga a Jesús quién es, en ese sentido a veces nosotros también recurrimos a otras personas, no tenemos valor, no tenemos suficiente alayas para ir al maestro y decirle Jesús, soy yo, soy yo el que te entregué, soy yo quien te clavó en la cruz, soy yo, sí, porque cada uno de nosotros lo entregamos y cada uno de nosotros también le clavamos porque allí estábamos y lo repito nuevamente y no me cansaré, allí estaba yo en la cruz, cerca de la cruz, no solamente viendo cómo le clavaban, sino que estábamos todos nosotros en el corazón de Cristo porque todos están, porque él estaba allí en ese momento pagando el precio de nuestro pecado, porque para él como hijo de Dios vuelvo a repetir como parte de la Santísima Trinidad no había tiempo su tiempo era eterno sí como hombre el tiempo de la cruz iba a venir claro pero como hijo de Dios su tiempo era eterno él empezó a sufrir desde la eternidad por ti él te amó desde la eternidad porque tú le necesitabas porque él se acordó de ti no sabemos por qué no vamos a hacer aquí teología pero la verdad es esa que te conoció y te amó en la eternidad en ese momento de la cruz pues nosotros también estábamos allí estábamos clavando estábamos negándole estábamos traicionándole en cada uno de esos pecados multitud de pecados por los cuales él murió y dice continúa la palabra de Dios en esta tarde entonces Juan recostándose así sobre el peso de Jesús le dice Señor ¿quién es? Jesús no podía negarse a contestar a su hijo predilecto ¿no? es aquel para quien yo mojaré y le daré el bocado es decir yo mojaré y le daré el trozo para que coma y mojando el bocado bocado es la palabra textual que hay aquí se dice así y mojando ese trozo de pan le da a Judas hijo de Simón Iscariote y ahí mismo en el momento de comer el pan dice la escritura ahí mismo en ese momento tras el bocado Satanás entró en él ahí se le terminó la oportunidad de acercarse a Jesús y pedirle perdón de decirle al Señor he pecado contra el mundo y contra ti merezco la muerte pero te pido perdón ir a Jesús arrepentido ya no podía ir porque Satanás había entrado ya Satanás había hecho en él su guarida para cumplir las escrituras pero Jesús le amaba incluso a él a Judas que dio ese tiempo que esperó que ya no pudo más cuando Juan le dijo quién es quién es y ahí mismo Satanás entró en él por lo que Jesús le dice lo que haces hazlo cuanto antes fijaos bien hazlo cuanto antes porque sabía lo que iba a ocurrir porque también conocía el grado de dolor que tenía el propio Judas incapaz de gobernar su vida porque ya la gobernaba Satanás hazlo ya corre para evitar su propia muerte quizá no sé para dar una segunda oportunidad no lo sé el caso que le da premura hazlo ya entrégame hazlo cuanto antes ninguno de los que estaban reclinados entendió no podían entender ninguno de sus discípulos lo que Jesús le estaba diciendo a Judas Judas lo sabía Judas salió rápidamente porque conocía y en ese momento lo conocía ya de una manera lo que había sido un gesto una intención por ganar dinero quizá ahora se convertía en una necesidad perentoria porque Satanás vivía vivía en él ya no era Judas ya era el mismo Satanás en Judas no podía controlar su vida Judas porque estaba Satanás en él porque el poder de Satanás ya podía más que el poder de cualquier hombre caído anda hazlo ya hazlo cuanto antes pero continuamos viendo la perplejidad de los discípulos ninguno entendió ninguno se dio cuenta en ese momento estaban demasiado preocupados porque nadie supiera que podría ser él o el otro cada uno de ellos se siente culpable cada uno de ellos se siente también inocente en lo exterior pero se siente culpable quién será a lo mejor soy yo o es aquel no se da cuenta no se da cuenta pero si hay uno que sí Juan no dijo nada ¿por qué? porque hubo amargura en Juan había amor hacia Judas es ese sentimiento justo que nace del corazón del creyente ante un mundo caído un mundo perdido ese es el sentimiento de Juan hacia aquel hombre que iba de derrota en derrota y que iba encargado de las cadenas satánicas y tuvo misericordia no respondió en ese en ese en ese momento en ese momento y ahí mismo tras el bocado satanás entró en él por lo que Jesús le dice lo que haces hazlo cuanto antes y ninguno repito entendió nada porque algunos pensaban puesto que tenía Judas la bolsa fijaos bien no se había dado cuenta no podían pensar no sé qué ocurrió que el hombre aquel salió rápidamente como si no hubieran escuchado las palabras de Jesús y entendieron quisieron entender entender porque era demasiado grave esa situación verdad no podían comprender que uno que uno de aquellos que habían estado juntos todos durante un largo periodo de tiempo sufriendo peligros acosos fuese fuese capaz de traicionar a Jesús y tratan de entender otra cosa entienden de hecho otra cosa porque claro él era el tesorero él era el que llevaba la bolsa y pensaron quizá que iban a comprar cualquier otra cosa para comer para aderezar la pascua vete a saber lo que el relato nos dice el lo que nos dice el relato es que algunos pensaban puesto que tenía la bolsa que Jesús le decía compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta o que quizá le diera algo a los pobres que raro verdad así pasa con nosotros también que estamos escuchando la palabra de Dios estamos escuchándola durante años y aún entendemos otras cosas cuando el predicador habla cuanto más se acerca al texto más habla a nosotros a nuestras vidas y si eso es así el predicador también yo me predico a mí mismo muchas veces me siento culpable cuando predico de lo que he dicho si me ajusto al texto la palabra de Dios nos habla y habla a nuestros corazones y nos sentimos tal como somos verdad pero nosotros nos resistimos y hacemos como los discípulos bueno quizá quizá lo ha dicho por esto o por lo otro o lo ha dicho por mí este hombre que conoce de mí Pablo y hay un hay en este sentido un problema porque Satanás te ha quitado la bendición de haber escuchado atentamente y de haber aplicado tu vida esa palabra que para eso venimos aquí y no para otra cosa para adorar al Señor y esa es la forma de adorarle y de bendecir su nombre escuchando y entendiendo lo que él quiere decir a nuestro corazón a nosotros mismos compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta o que diera algo a los pobres así que habiendo tomado el bocado que le da el mismo Señor Jesús de las propias manos de Jesús que le da ese alimento sale urgentemente y sea enseguida salió y era de noche la noche en la que los hijos de Dios nos sentimos verdad como las criaturas de Dios cuando vamos por un camino que no hay luz yo me acuerdo cuando era mi niño que iba andando desde Málaga al Romeral donde vivía mi abuela iba allá a pasar los dos o tres meses de verano y me acuerdo que había pocas luces entonces y había tal negrura en el camino que apenas había días sin noche sin luna y no y te costaba seguir cruzar el río a la altura de Campanillas pasar por las monjas o Santa Amalia y subir hacia el Romeral y era todo oscuro y yo sé lo que sentía todavía a veces me despierto en la noche recordándolo y era una oscuridad tenemos miedo de la oscuridad pero para aquel hombre no había miedo él iba con la falsa luz de Satanás a entregar a su maestro aquel hombre que tanto le quiso que nunca le falló aquel hombre que le confió el dinero ¿verdad? de los demás era un cargo de confianza y aquel hombre que por treinta monedas de plata por amor al dinero porque robaba metía la mano en la bolsa también por amor al dinero le entregó pero después cuando vio como era detenido con un beso que le dio entonces ya no pudo vivir ya no pudo vivir lejos de Jesús ya comprendió ¿verdad? mientras Satanás trataba de animarlo pero ya no pudo ver como Jesús era ferido como era castigado a latigazos no pudo y se ahorcó se quitó la vida porque su vida ya no es que no tuviera futuro es que él no podía vivir con lo que había hecho hermano hemos hecho cosas malas quizá alguna en otro ámbito en otras cosas espiritualmente hablando quizá la hayamos cometido pero tú tienes oportunidad yo tengo oportunidad no como Judas quizá a los ojos del Señor hayamos hecho eso y otras muchas cosas cuando lo hacemos yo al Señor no yo le amo pero al hermano a la hermana a la iglesia al vecino a la vecina dando mal testimonio y él te perdonó y él te evitó la muerte y aunque tengamos que ir a ese juicio final y tengamos que dar cuenta lo haremos confiadamente bajaremos la mirada mientras hay un listado de cosas no que tú cometiste sino un listado de cosas que tú cometiste pero un listado de cosas para que te acordaras por las que murió el Señor Jesús que dio su vida y no solamente su vida sino que bajó a los infiernos y quedó solo en la cruz del Calvario en su espíritu Dios se retiró de él y él conoció en un momento lo que significa estar sin Dios aquel hombre hombre de hombre verdadero aquel Juan aquel Oscar que llamarían estaba allí él estaba sufriendo lo que nosotros no sufriríamos por su gracia que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender su palabra amén amén amén